venían de radioactivo y bueno, tenían unos apoyos y unos intereses a su alrededor que estaban muy claros, querían promover cierto tipo de cosas desde ese momento yo siento que el rock mexicano también empezó a verse más como una nostalgia que como una actualidad, porque se dejó de promover buena parte de esa escena nacional sí se hizo, perdón, se hizo mucho ruido de todas esas producciones que los hermanos Lara produjeron alguna vez y entonces empezó a verse no como algo del pasado ya empezó a verse más con nostalgia y eso podemos ver los resultados en el éxito que tiene un propio idioma sinfónico y en cambio hay un montón de grupos, incluso veteranos que están haciendo producciones nuevas y no se conocen entonces, y además de grupos nuevos, por supuesto, porque esos son importantes es la sangre nueva, es la que tiene que estar también rejuveneciendo nuestra escena y que no están teniendo formas de ser difundidos bueno, más o menos, esa es la historia hola a todos, mi nombre es Joe, y estoy firmado en la izquierda de Cassette uno de los hermanos gordos de Camilo de Camilo todos son productos españoles todo 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 todo